Arrancamos este domingo 9 con una luna en Aries, así es, tenemos esta luna en Aries que es muy activa, con muchas ganas de hacer las cosas, déjame decirte que este día tendremos el cuarto menguante, recuerda que las lunas con cuarto menguante siempre nos van a invitar a desalojar lo que ya nos está estorbando en casa o en nuestros pensamientos y emociones. Esta, aunque tenemos una luna en Aries, también tenemos el aspecto de Mercurio que se encuentra en cáncer, que está haciéndole un trino a Neptuno que ya está retrogrado en Pisces, esta energía nos favorece para tomar un descanso, sobre todo en casa, un descanso de rutina, así como también nos favorece para perdonar. Si tenemos algo o alguien...